Pero ahora, ¿cómo es que este pequeño pueblo en España se convirtió en la cuna del que en algún momento sería el libertador de muchos pueblos de América? Wow, miren, tenemos aquí una carta, una orden de pago en el que el autor es el propio Simón Bolívar. Y obviamente que dentro de este grupo de personas se encuentra un familiar directo de Simón Bolívar, ¿quién fue? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como vieron en el título de este video, hoy vamos a estar visitando un lugar bastante importante, diría yo, fundamental de la historia universal. Vamos a estar visitando la cuna de la familia del libertador Simón Bolívar, de donde proviene originalmente la familia directa de Simón Bolívar aquí en España. Y para eso me he trasladado hasta Bilbao, la ciudad que está más cerca de este lugar, para poder llegar desde aquí hasta allá en carro. Hemos alquilado un auto para poder trasladarnos y poder llegar al sitio. La verdad es que es un lugar que está bastante apartado de las ciudades principales, por lo menos de la zona. ¿Y por qué he decidido ir hasta allí? Porque ustedes saben que en este canal de YouTube me encanta llevarlos a lugares únicos e importantes del mundo. Y me parece que este es uno de ellos porque, de una u otra manera, Simón Bolívar ha representado para muchos países de América un antes y un después. Ya sea para bien, ya sea para mal, opiniones vienen, opiniones van, pero sin duda alguna marcó un hito en la historia universal del mundo entero. Y partiendo de esto, me da mucha curiosidad saber de dónde proviene esta familia originalmente aquí en España. Porque no sé si alguna de las personas que me está viendo sabía que la familia de Simón Bolívar originalmente es de España. Y la verdad es que investigando no encontré ningún tipo de contenido que hablara acerca de la historia de este lugar, quisiera un recorrido. Y eso es lo que vamos a hacer. Me intriga mucho saber qué nos vamos a encontrar allí, qué representaciones o alusiones a Simón Bolívar o a la familia de este personaje histórico vamos a conseguir allí. Eso pues lo vamos a ver en el recorrido que vamos a estar haciendo. Justamente estoy aquí en el apartamento que renté en Bilbao y ya en pocos minutos salimos para recorrer el lugar. Así que bueno, ustedes me van a acompañar desde este punto. Nos vemos allá y comenzamos a contarles esta historia. Bueno amigos, ya andamos rodando. Van a ser aproximadamente 40 minutos desde aquí, desde el centro de Bilbao. Vamos a llegar a eso de las 2 y 20 del mediodía. Exactamente desde este punto, 49 kilómetros. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va en la carretera y qué cosas en los alrededores podemos ver para tener también una vista del paisaje. Gracias por ver el video. Y fíjense el detalle con que está escrito el nombre Bolívar con B alta en vez de B pequeña o V en este caso, como le dicen aquí en España. Y aquí está el letrero indicativo de que estamos comenzando a ingresar al pueblo como tal. Bueno miren, justamente aquí tenemos el cartel que nos da las indicaciones para llegarnos al Simón Bolívar Museo o al Museo del Simón Bolívar. Y fíjense allá arriba dice Bolívar Senarusa. Ese sí está escrito con V o con B de vaca. Cuando uno dice tipo, bueno este pueblo son tres calles. Este pueblo son literalmente tres calles. O sea, esta es la calle principal y la única principal que tiene el pueblo y después le entran alguna que otra así. Y ni siquiera a veces son calles donde pueden pasar los vehículos, sino nada más son peatonales. Vamos a ir primero al museo porque el museo trabaja los fines de semana desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Así que tenemos poco tiempo para visitarlo y vamos a ver si está abierto porque el otro tema de que como en este pueblo quizás no viene mucha gente, probablemente el museo puede que abra, puede que no abra. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno miren, ya estamos accediendo por la calle secundaria. Aquella es la principal por donde llegamos con el carro. Y aquí vamos a acceder al museo. Podemos ver algunas de las casas que tenemos por aquí. Fíjense esto. Miren, de paredes muy gruesas. Fíjense que esa ventana está abierta allí. Y fíjense, no sé si se logra ver lo grueso que es las paredes allí para proteger del frío. Y ahí ya estoy viendo el letrero que dice Museo Simón Bolívar. Bueno, esta es la entrada al museo. Fíjense que ya vamos a hablar justamente de esto que está aquí. Vamos a ver qué dice la placa. Dice, hoy 24 de julio de 1983, bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, legenda cari del gobierno vasco, excelentísimo señor don Carlos Garay Coetchea Urriza, inaugura esta casa museo bolivariana reconstruida sobre las ruinas de la rementería solar ancestral del Libertador. O sea, el museo fue construido en las ruinas de la rementería solar ancestral del Libertador. Miren, esto que tenemos a las afueras del museo es precisamente desde donde proviene el nombre, en este caso el apellido Bolívar. Y esto es un molino harinero. Y es que el nombre de Bolívar viene del vasco y significa vega del molino. De volu, que es molino, y var, que significa vega. Documentado como molinivar. El principal núcleo del municipio es Bolívar o Puebla de Bolívar. El origen etimológico parece claro, vendría de bolu, y var, que significa en euskera vega del molino. De hecho, la mención más antigua de esta población es molinivar en el siglo XI. Bueno, antiguamente, como les comentaba, al llegar al pueblo se escribía bolívar con B alta en español, pero luego pasó a escribirse como bolívar, con B pequeña o V como la están viendo justamente allí. En euskera se escribe actualmente bolívar con B alta, de acuerdo a las reglas ortográficas modernas del idioma. Pero a ver, ¿dónde estamos exactamente? Estamos en Senarusa, Puebla de Bolívar o Senarusa Bolívar. Eso en español. En euskera, y oficialmente, sería Senarusa Bolívar con B alta. Este es un municipio español de la provincia de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco. Pertenece a la comunidad de Lea Artibay. En el 2019 se hizo un censo y para ese momento habían poco más de 400 personas viviendo aquí. La densidad poblacional es de 21.35 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora, ¿desde cuándo existe este pueblo? Pues es así. Aunque hay noticias de su existencia desde el siglo XI, se trata de un municipio anexionado en el año 1969 al de Marquina Yemey y que recuperó su municipalidad el 1 de enero del año 2005. Hoy en día, los núcleos urbanos de Siorza y Bolívar, Senarusa, y la Puebla de Bolívar en castellano son uno. No siempre ha sido así. Existen escritos del siglo XI que atestiguan que Bolívar, en aquel entonces la Puebla de Bolívar, era una urbe subordinada a la colegiata de Senarusa. Este templo religioso ha sido un centro de referencia durante siglos. En el año 1969, Siorza y Bolívar fueron anexionados al municipio de Marquina Yemey, una situación que volvió a cambiar en el año 2005 con la desanexión. Históricamente, el municipio se ha llamado en castellano Senarusa, figurando así en todos los censos del INE entre 1842 y 1960, ya que históricamente la Puebla de Bolívar había estado subordinada, como les comento, a la colegiata de Senarusa. Pero ahora, ¿cómo es que este pequeño pueblo en España se convirtió en la cuna del que en algún momento sería el libertador de muchos pueblos de América? Pues resulta que muchos de los habitantes de Siorza Bolívar, este lugar de aquí, emigraron a América para buscar una mejor calidad de vida, para vivir mejor. Esto hace que hoy en América hayan muchas personas que provengan de este lugar. Y obviamente que dentro de este grupo de personas se encuentra un familiar directo de Simón Bolívar, quien fue el que llevó el apellido hacia América. Pero de eso les voy a hablar un poco más adelante. Ahora vamos a entrar al museo a ver qué conseguimos. Vean cómo está aquí este letrero, donde podemos ver lo que les estaba comentando, Bolívar con B alta. Es la forma de escribirlo en euskera, el idioma del País Vasco. Lo que podemos ver es una representación hipotética de cómo se veía una aldea en el siglo XI con sus rudimentarias viviendas, una iglesia rodeada de un cementerio y huertos. Por ejemplo, fíjense esto. Aquí podemos ver lo que para quién entonces era este pueblo o cómo podía lucir este pueblo. Simplemente miren casas rudimentarias, ganado, un cementerio, un pequeño cementerio por acá y nada más. Ahora, ¿se preguntarán entonces el motivo del que llevó a esta gente a emigrar a América? Pues básicamente por esto. Era un pueblito muy, muy pequeño, muy rudimentario. Aquí ya podemos ver otra representación, pero años más tarde, en el siglo XVI, de cómo se veía el pueblo. Fíjense que ya cambia un poco, un poco bastante. Fíjense que ya son casas con mayor tamaño, con mejores construcciones. Y bueno, aquí nos están contando un poco la historia del pueblo, de dónde obtenía sus recursos para poder seguir creciendo. Dice que la riqueza de Sena Rusa procedía de la explotación de la tierra, de la posesión de una amplia cabaña ganadera y del aprovechamiento, a título individual, de los recursos del bosque y del monte. El resultado de este crecimiento se refleja algunos siglos más tarde, cuando a medio del siglo XVI, el abad Diego de Irusta emprende las obras más importantes de embellecimiento de la colegiada. Bueno amigos, recuerdan aquella piedra que vimos en la entrada del museo? Es justamente esta que tenemos aquí, y aquí podemos ver exactamente cómo era utilizada. Por aquí se metía el maíz, ¿no? Para poder hacer la harina. Y pues fíjense que ya hay uno allí trabajando, moliendo, a medida que va girando ese maíz y lo convierte en harina, fíjense allí. O también podía ser pues trigo, ven allí cómo funcionaba eso en aquel momento. Amigos, precisamente este es el origen del apellido de la familia Bolívar, precisamente por esto. Esto es lo que estamos viendo aquí, amigos, es una ferrería y era accionada por el río. Esa rueda que gira allí, pues era a través del movimiento del agua, ¿verdad? Me ayudaba a que aquí pudiesen, pues, moldear el hierro. Y el calor era producido a través de esto, que justamente tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, fíjense esto, esto es un fuelle, amigos, miren esto, para, pues, avivar las llamas. Fíjense que aquí nos están explicando un poco acerca de qué llevó a que las personas de este lugar se fueran, y en este caso, de la persona que más nos interesa, que es Simón el Viejo. Así es conocido, pues, el hombre, el miembro de la familia directa de Simón Bolívar, quien emigró desde este lugar hasta América. Desde finales del siglo XIII, la presión demográfica fue tan intensa que originó numerosos conflictos que se materializaron en la guerra de bandos. En 1526, tras la pacificación, se creó un nuevo cuerpo legal, el Fuero Nuevo, en el que se establecieron las bases del gobierno de la tierra llana. Entre otras cosas, determinaba que solo un miembro de la familia podía heredar la propiedad. Muchos vizcaínos se labraron el futuro ejerciendo funciones administrativas en la corte castellana, tomando hábitos o participando en el descubrimiento y colonización de nuevos mundos. En este contexto, un bolívar, conocido como Simón el Viejo, abandonó su aldea natal y afrontó el reto de emprender una nueva vida al otro lado del Atlántico. Y bueno, si seguimos subiendo, vamos a poder encontrar ya mucho más sobre, en este caso, Simón Bolívar. Fíjense que tenemos aquí el nombre de Libertador, el año en que nació, el año en que murió, 1783 a 1830. Tenemos un busto aquí. Fíjense, aquí tenemos algunas monedas. Esto fue una donación de la familia Cobalares. Aquí tenemos algunas medallas conmemorativas de Bolívar y Sucre, ofrecidas por el Consejo Municipal de Caracas. Esto es una placa donada por don Luis Herrera Campins, presidente de la República de Venezuela, en junio de 1983. El mazo del cabildo del Ayuntamiento de Caracas. Tenemos por aquí una condecoración de la Orden de Diego de Lozada, otorgada por el Ayuntamiento de Caracas también. En esta acogedora casa, y en el seno de una de las más importantes familias de la floreciente ciudad de Caracas, nació Simón Bolívar en 1783. Bueno, lamentablemente yo no les he podido hacer un video de la casa donde nació Simón Bolívar, la que se ubica en el centro de Caracas, porque realmente no he conseguido que me dejen grabar dentro del lugar. He pedido permisos, he mandado correos y la verdad no he tenido suerte. Vamos a ver si pronto nos conceden la oportunidad y poderles llevar ese video, porque sí que estuvimos conociendo la Hacienda San Mateo, allí en el estado de Aragua, y ese video ya lo tienen disponible en el canal. Solo me faltaría poderles llevar el video acerca de la casa donde nació el Libertador. ¡Wow! Miren, tenemos aquí una carta, una orden de pago, en el que el autor es el propio Simón Bolívar. Miren, aquí tenemos la firma de Bolívar, justo aquí. Dice, Jefe Supremo de la República, Capitán General de los Ejércitos de Venezuela y de la Nueva Granada. Y lo que dice esta carta es, número 10, Simón Bolívar, Cuartel General de Maturín, el 2 de noviembre de 1818, Jefe Supremo de la República, Capitán General de los Ejércitos de Venezuela y de la Nueva Granada, etcétera, 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 al encargado del cuidado de las mulas del estado de Cucazaná. De las mulas que están en su poder pertenecientes al estado, entregará usted al ciudadano Francisco Sucre, cuatro, por otras tantas que ha facilitado para el servicio de la república. Dios guarde a usted muchos años. Para la orden del ciudadano Manuel Natesa, Trinidad, 6 de diciembre de 1818, Francisco Sucre la rúbrica y Bolívar la rúbrica. Aquí está la rúbrica de Bolívar, aquí está la rúbrica de Francisco Sucre. Todo lo que contiene el escrito de la carta, esto fue una donación por parte de Francisco Abriqueta Arrusa. Aquí tenemos un mapa de las campañas militares de Simón Bolívar. Tenemos aquí pues todas las que se libraron en Venezuela, Colombia y seguimos bajando por aquí. Fíjense todas estas por acá. Increíble, ¿no? Bueno, mira, aquí tenemos una espada y una lanza que eran procedentes de Bolívar Auregui y fue donada por el parlamento vasco. Bueno, aquí podemos ver alguna colección de billetes y monedas. Tenemos algunos del Banco Central de Venezuela. Estos son de Colombia. Aquí tenemos algunas monedas también. Si las reconocen, amigos, pueden dejarlo en los comentarios. Y que les alcanzaba a comprar con algunos de estos billetes y monedas para quienes los pudieron utilizar. Aquí tenemos algunas monedas de Venezuela. Miren, yo me acuerdo que con este billete en el colegio, cuando yo estaba en cuarto o quinto año, por ahí en el... Bueno, no, cuando estaba como en octavo grado, por ahí, octavo grado. Eso fue hace como 15 años, no, más, 17, 18 años aproximadamente, por ahí en el año 2002, 2003. Esto me alcanzaba, pero bueno, pues, para comprar merienda para toda la semana en el colegio. Miren, amigos, el museo se encuentra aquí en el Baserré, caserío de Eusquera, tras la iglesia de Santo Tomás junto al río. El museo fue inaugurado en 1983 y no solo nos muestra, como ustedes vieron, los estresijos de la vida de este personaje, sino que además también alberga una bonita colección sobre la forma de vida de los vizcaínos en la Edad Media. Por cierto, justamente el busto que se encuentra aquí a las afueras del museo fue donado por el gobierno de Venezuela. Bueno, Simón Bolívar fue el líder de la lucha de la independencia de varios países de Sudamérica y venerado como libertador y padre de la patria por Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Contribuyó además en extender el nombre de Bolívar en todo el mundo, en especial en Latinoamérica. En su honor han sido bautizados dos países, Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela, además de infinitas calles, plazas, estados con el nombre de Bolívar. Y es que la conexión que hay entre el libertador Simón Bolívar y esta pequeña aldea vizcaína de la puebla de Bolívar se trata de un antepasado directo y es su quinto abuelo. Este era conocido como Simón de Bolívar con B alta. Ahora se le conoce como Simón el Viejo para diferenciarlo de precisamente el libertador. Este migró a mediados del siglo XVI desde Vizcaya hasta América. Fíjense que aquí tenemos un altar de nuestra señora de Coromoto, patrona de Venezuela, colocado aquí en el año 1959. Está cerrado, pero vamos a ver si podemos ver un poquito en el interior. Allí podemos ver a la patrona de Venezuela. Ahora, sí es verdad que no se sabe con seguridad si Simón Bolívar el Viejo era natural de la puebla de Bolívar, ya que algunas fuentes citan la cercana Villa de Marquilla como su localidad natal. Pero sí que es totalmente seguro que la familia de Simón el Viejo es de este lugar. Miren, esta es la iglesia de Santo Tomás, es la iglesia del pueblo. Y algo que debo destacar es que a pesar de que es un pueblo muy pequeño, veo movimiento de personas, veo movimiento de carros. La verdad es que pensé que lo iba a encontrar totalmente solo. No iba a encontrarme así mucha gente, pero la verdad es que sí. Y aquel restaurante de allá o aquel café está bastante activo. Vamos a ver si comemos algo por allí en un rato. Este, amigos, es el lugar más emblemático de aquí de Siorza a Bolívar y es un monumento o monolito en honor a Simón Bolívar. Como ustedes pueden ver, es una gran columna de piedra en la que se puede apreciar el escudo familiar de los Bolívar junto a la figura del llamado Libertador de las Américas. Esta obra fue creada en el año 1927 por el arquitecto Pedro Ispizúa, donada por el gobierno de Venezuela. Bueno, vamos a contarles un poco más acerca de toda esta historia. Y es que parece ser que Bolívar el Viejo pertenecía a los Rementería de Ermentarí, que significa herrero en vasco. Una rama segundona de la familia Bolívar o Bolívar Jauregui, que significa Palacio de Bolívar. Esta era una familia noble que tenía su casa Torre Solariega en la Puebla de Bolívar. La casa solariega de los Rementería también se ubica en la misma localidad. El patromínico de su familia era Ochoa. Por aquel entonces no existían reglas fijas para la configuración y transmisión de los apellidos. Ahora, aquí es donde viene la parte importante del apellido Bolívar. El apellido de su familia era Ochoa de la Rementería de Bolívar Jauregui. Pero el padre de Simón Bolívar el Viejo, el que emigró hacia América, intercambió Rementería por Bolívar Jauregui. Esto quizás se debió a que este apellido era de mayor prestigio. Así que Simón Bolívar el Viejo fue el que simplificó el apellido quedándose nada más con Bolívar, prescindiendo entonces del patronímico de Ochoa. También por aquella época dejaron de utilizarse los patromínicos y quedándose solamente con el nombre de la localidad de su familia. Una vez establecido en Venezuela, luego de pasar por otros lugares que ya les voy a comentar, pero una vez que se estableció en Venezuela, entonces pasó de Bolívar con B alta a Bolívar con B pequeña o con V en este caso. Y de esta manera dio origen a la saga de los Bolívares Americanos. Acerca de la historia de Bolívar el Viejo, qué hacía en Venezuela, qué trabajos desempeñaba. Bolívar el Viejo destacó como contador real. Esto por privilegio especial del rey Felipe II, quien en el título del nombramiento le reiteraba su entera confianza como velador de la Real Hacienda. Cargo que ejerció Simón Bolívar el Viejo y Simón Bolívar el Mozo luego de él en Margarita y en Caracas. Bueno, y además de ser velador de la Real Hacienda, también fue procurador general de varias ciudades. Entre ellas Caracas, Coro, Trujillo, Barquisimeto, Carora, El Tocuyo y Maracaibo. Esto ante la corte española entre los años 1590 y 1593. Y esto era para informarle al rey Felipe sobre el estado de la provincia. También pedirles excepciones de impuestos y privilegios que le permitieran expandir más estas ciudades. El bar del pueblo, la taberna, miren, está full de gente. He visto pasar mucha gente haciendo montañismo, muchas motocicletas también, parece una ruta importante. Con el tiempo, los Bolívar se unieron en matrimonio con las familias de los primeros pobladores de Venezuela. Y gracias a esto, alcanzaron rangos y distinciones tales como regidor Alferes Real y gestionaron los títulos nobiliarios de Marqués de Bolívar y Visconde de Cocorote, asociado con la cesión de las minas de Cocorote y la facultad de administrar el Señorío de Aroa, conocido por la riqueza de sus minas de cobre. Estos títulos, sin embargo, no llegaron a concederse. Los trabajadores en las minas y plantaciones eran esclavos. Como hemos podido ver, en la actualidad, el pequeño pueblo guarda con orgullo el haber sido origen de un linaje que dio a la historia universal uno de sus personajes más relevantes. Amigos, si les gusta este tipo de contenido, si les gusta este tipo de videos donde vamos a lugares únicos en el mundo, muy curiosos además, y les gusta toda esta onda de viajar alrededor del mundo, pues simplemente tienes que suscribirte a este canal de YouTube, activar las notificaciones, porque es un apoyo invaluable que me pueden dar a mí para continuar haciendo esto que tanto me gusta y ustedes tanto disfrutan y además aprenden. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Y si me quieren seguir a detalle, en el momento en el que estoy en los lugares, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera, barra baja. Amigos, en este momento, parado en este lugar, con este letrero detrás de mí que dice Siorza Bolívar, y sabiendo lo que representa este pequeño pueblo, este pedacito de tierra, para la historia universal como la conocemos hoy en día, es una cosa alucinante. Poderte meter de lleno en esa historia, conocer los lugares que permitieron que hoy en día, quizás yo esté aquí hablando con ustedes, me vuela la cabeza. La verdad es que estar en estos lugares para mí es un aprendizaje, me llena muchísimo, y poder compartirlo con ustedes a través de estos videos, me llena de satisfacción que ustedes también conozcan más de esta historia y de estos lugares. La verdad es que me emociona mucho que cada vez esta familia crece y crece más, y me permite llegar a los rincones más recónditos del planeta para llevarles estas historias increíbles, y más cuando representan algo importante para la historia de muchos países. Algo que también vamos a poder observar aquí en el pueblo, es parte de las tradiciones de la época en la que seguramente vivió la familia del libertador, y es el ganado. Miren esto. Justamente ahí tenemos a unas vaquitas. Qué bello y hermoso animal, miren eso. Quisiera que se transportaran físicamente aquí y vivieran el momento conmigo, pero bueno, me queda solo tratar de grabarles lo mejor posible para llevarlos conmigo en cada toma. Tenemos un pequeño parque, además tenemos unas canchas de fútbol allí, así que el pueblo está bien completo. Aquí tenemos unas máquinas para hacer ejercicio, y por aquí tenemos un pequeño camping, podemos hacer hasta una parrilla o una barbacoa, una pequeña cancha de fútbol allí, para poder divertirnos en familia. Este sería todo el recorrido. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Yo espero que les haya gustado y hayan aprendido algo más, quizás para todos aquellos que desconocían de este lugar y del origen de la familia de Simón Bolívar aquí en España y de dónde provenían. Yo quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más te gustó saber o ver de todo este recorrido. Déjamelo por allí, que vamos a estar pues leyendo cada uno de ellos. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuándo suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera barra baja. Amigos, desde aquí, desde Siorza Bolívar, lugar de la cuna de la familia del libertador Simón Bolívar, me despido. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye. Se les quiere. Música Música Gracias por ver el video.